La idea es que las tierras que no se usan, que las Fuerzas Armadas no las utilizan, venderlas para reequipar a las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de las tierras de adelante. Todo lo que va a la derecha de la avenida Circunvalación, yendo para Carlos Paz, eso de la Fuerza Aérea, hasta Carlos Paz. Hay una cantidad enorme de tierra. Pero esto que digo de Puerto Madero va a servir para reequipar las Fuerzas Aéreas. Con mil millones de dólares, la verdad, nos podemos dar por sacrificio en estos primeros cuatro años de gobierno vamos a haber cambiado el equipamiento obsoleto que tiene hoy la Fuerza Armada. Acabamos de comprar cuatro barcos a Francia, cuatro barcos patrulleros, lo firmó el presidente con el presidente Macron cuando vino ahora. Y tenemos en perspectiva qué vamos a hacer con el submarino. Tenemos dos submarinos en Tandanor que los podemos arreglar o no. Pero el presidente me ha dicho, hay que comprar otro submarino. Y bueno, estos son los proyectos de mediano plazo que tenemos.